¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer la guía de Goku Oscuro Super Saiyan Rosa Goku Black Rosa para los amigos En este caso, es un personaje que a mí me gustó muchísimo, pero bueno, obviamente tiene su truquillo, tiene su modo de emplear Y esto también depende, es en base a, pues, cómo lo jueguen las personas En primera instancia, ya saben, cuando comenzamos una guía, siempre hay que tener constancia de lo que vendría siendo nuestra barra de ki, nuestra barra de resistencia y nuestra barra de salud La nuestra y la del rival, ¿Por qué digo esto? Porque si no, posiblemente ya no tengamos resistencia y cosas así que se nos puede ir a un combate por ese tipo de circunstancias De repente no nos damos cuenta, ya no tenemos resistencia y ¡pum! Cuando vemos hasta de una defensa nos rompen la misma Entonces hay que tener cuidado en eso, también hay que tener cuidado en los movimientos, los brincos Z y los brincos normales Los brincos normales ya saben que se hacen nada más con el gatillo izquierdo y lo que vendría siendo la palanca de movimiento Está sumamente fácil y sencillo, simplemente hay que tener control de ellos para que no nos, por ejemplo, ahí Si nosotros queremos girar tenemos que tener cuidado con los movimientos como los vamos a hacer y cosas así por el estilo Por ejemplo, si nos queremos hacer hacia atrás es más conveniente que nada más girar si estamos de cerca o cosas así por el estilo Pero como pueden ver, si no somos un poquito precisos luego con el movimiento no va a girar Lo que va a hacer es lanzarse hacia atrás, hacia adelante o hacia otras cosas que no queremos O sea, si tenemos que marcar un poquito muy bien los movimientos para que estos mismos salgan de buena forma Hay que practicar ese tipo de movimientos De esta forma ya estarían prácticamente del otro lado al momento de estar ustedes jugando Lo que vendría siendo los brincos Z, nada más hay que hacer el movimiento y posteriormente presionar lo que vendría siendo una X Lo pueden hacer al mismo tiempo, como loco, como mucha gente, gente loca que está brincando, está haciendo brincos Z a lo baboso O la forma que yo considero mejor es dar el brinco hacia atrás y casi cuando acaba soltar nada más lo que vendría siendo el botón de brinco No estoy apretando dos veces, nada más estoy apretando una Y como pueden ver la distancia se duplica prácticamente O sea, primero nos aleja del primer golpe y luego lo que nos alejaría del segundo Y de esta forma pues ya podemos contraatacar, hacer lo que se nos venga en gana ¿Cómo hacemos esto? Simplemente moviéndonos y casi cuando acaba, por ejemplo vamos a hacerlo aquí Aquí que ya acabó, como pueden ver nada más hace este pequeño movimiento hacia atrás porque lo marqué, pero lo marqué muy tarde Si lo marcamos bien, en el momento instante va a salirnos, o sea no hay ninguna ciencia, ningún tipo de apuro Pero si ya se trata de entrenamiento, uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante, uno hacia atrás Hacia los lados, hacia los lados y cosas así por el estilo, tenga bien consciente lo que es su palanca Aquí ya me extendí mucho, entonces vamos directamente con las habilidades De qué consisten, de qué tratan o cómo nos va a ir con estas mismas En primera instancia tenemos el rayo de la muerte súbita A mí me encanta esta habilidad, ¿por qué? Porque en primera instancia nos podemos alejar lo que nosotros querramos del rival Y si nos cae una esferita de energía, nos teletransportamos y vamos a caer con un hermoso rayo de energía Esto puede ser siempre y cuando evadamos lo que vendría siendo un ataque O sea, funciona muy bien, como les menciono, con las esferas de energía Si nosotros la evadimos de manera correcta, ¡pum! ¡Tómela! Pero si no, igualmente nos colocan en una zona súper ventajosa que es la espalda del rival O sea que, muy rara vez van a estar haciendo ustedes eso O sea, lo normal va a ser que hagan esto, lleguen y se echen hacia atrás Porque el rival pues obviamente ya los va a estar esperando Cosas así por el estilo, tampoco hay que ser sinceros La técnica no es lo suficientemente rápida como para sorprender Por ejemplo, con una retribución divina o lo que ustedes quieran Si toma su tiempito, si su demora Entonces hay que tener cuidado en esa circunstancia Pero fuera de eso, el rayo obviamente ustedes lo están viendo en la pantalla Cuando está bien ejecutado, como lanza ese pequeño rayo de aquí Y entonces tenemos que es lo que sería pues una técnica que tiene dos funciones En primera instancia colocarnos a espaldas del rival Y si el rival también, si nos está dando un golpe por ejemplo aquí Y nos teletransportamos, pues obviamente va a ser lo que vendría siendo ese pequeño rayo de energía Muy útil, por cierto, realmente funciona muy bien De buena forma, en los combates simplemente hay que practicarlo bien Y saber cuándo ejecutarlo Porque, por ejemplo, no lo hace instantáneamente Se tarda, demora unos cuantos segunditos en ser empleado O sea, por ejemplo, nos echamos hacia atrás Y si viene, posiblemente lo que hacemos, posiblemente no Hay que tener bien medidos esos tiempos de combate ¿Cómo se le mueve el pelo a Goku oscuro? Como me gusta Pero bueno, vamos con la siguiente La retribución divina también tiene dos funciones Este personaje realmente antes de continuar se siente diferente Se siente un personaje nuevo Se siente que tiene mecánicas realizadas diferentes ¿Y por qué lo digo? Porque aparte esos dos ataques Cuentan con doble función Sin contar lo que vendría siendo su habilidad definitiva Pero bueno, retribución divina ¿Cómo nos va a funcionar? En primera instancia no importa la distancia Como les menciono Lanzamos lo que vendría siendo una hermosa ráfaga de ki Funciona muy bien, de buena forma Está excelente No podemos dejarla cargando ni nada Pero funciona bien ¿Cómo más lo vamos a poder ocupar? Por ejemplo, estamos aquí en esta esquina del mapa Queremos llegar hacia donde está él Porque él ya está cargando o está haciendo algo raro La retribución divina presionando dos veces Nos va a teletransportar donde está el rival Para poder lo que sea soltar un espadazo Vamos a soltarla Ahí está dos veces Y suelta el espadazo Esto también nos ayuda Por ejemplo, estamos muy lejos Realmente, pues no sé Si al menos tengan una tele de 60 pulgadas Una cosa así Yo no veo que carajos está haciendo Goku oscuro en ese momento De repente veo el movimiento Y se acabó Cuando llegamos Ahí está el super golpe que podemos dar Realmente está muy bueno Aparte, por ejemplo, lo podemos emplear Estamos soltando dos, tres golpes Y lo soltamos Y le vamos a caer por la espada Y cosas así por el estilo O sea, tiene dos funciones También lo podemos soltar de manera normal Por ejemplo, si estamos a una distancia buena Y él está haciendo el tonto Pues toma Pero de mejor forma A mí me gusta también soltarlo El espadazo Tiene las dos funciones Que son excelentes A mi punto de vista Tiene transmisión instantánea Que esto nos coloca Enfrente del rival Para poder hacer lo que quieran Pues en este caso Pueden, por ejemplo Vamos a hacer la transmisión instantánea Llegamos Y inmediatamente lo agarramos De esta forma No tiene tanta ciencia Ni tanta forma Pues ya saben Ocuparla más o menos Con Goku Vienes Con lo que llegan Y nos dan el ¿Cómo se llama? El puño dragón Aquí lo que podemos hacer También la retribución divina Por ejemplo Llegamos Toma Cosas así por el estilo Realmente es súper Súper dinámico Lo que vendría siendo Goku Black Si hay que emplear tiempo Si hay que emplear tiempo Porque si no emplean su tiempo Pues realmente No van a poder practicar Lo que vendrían siendo Este tipo de habilidades Ya bien practicadas Créanme que A mi punto de vista Pueden funcionar De buena forma Traten de no gastar Es lo mismo que pasa Con los brincos Hay gente que como les menciono Dan brincos A lo loco 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 ¿Qué pasa con eso? Que traten de no gastar Sus habilidades Traten siempre ser Usarlas con sabiduría Para una evasión Para un ataque Para una Un contraataque Cosas así por el estilo De esta forma Bueno Van a poder mejorar Realmente muchísimo Su gameplay No nada más sean atascados Y quieran irle a ganar Al rival Porque hay personas que Así como hay personas Que por ejemplo En este caso Te casan muy bien O sea se esperan Te aguantan Cuando menos ves Pum Ya te están cubriendo Te están rompiendo La resistencia Ya te dejan sin opciones Hay personas que evaden De una manera Que no tiene nombre Realmente no tiene nombre Evaden muy muy bien Hay personas que juegan neutro O sea que entre evaden Entre golpean Entre evaden Entre golpean Esos Este tipo de cosas Pues nos pueden causar problemas También tenemos a las otras personas Que son un poco muy agresivas Que de repente Quieren irse Con todo Y no te dan chance De hacer absolutamente nada Ya le están pegando Izquierda Derecha A los lados Aquí Allá Y lo que sea Entonces eso Nos puede costar Un poquito de trabajo Entonces hay que tener Cuidado con eso Y si tratar de Siempre administrar bien Lo que vendrían siendo Nuestras técnicas Viene la carga Max Carga máxima Es la mejor carga Que hay Y vamos a cargar De una manera Super 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 veloz Esto que significa Que bueno Si nosotros llegamos Por suerte Por ejemplo Le rompemos la resistencia Podemos aventar al rival Y podemos cargar Lo que vendría siendo Nuestro Ki Y antes de que Él recupere su resistencia Nosotros vamos a recuperar Buenas barras de De Ki Y eso funciona muy bien Si ocupa un poquito Decente la estrategia Si no pues obviamente Pues no nos va a funcionar Ahora vamos con lo que viene siendo Golpe rompedor No me gusta Lo único que me gusta Es que bueno Lanza al rival hacia arriba Fuera de eso No es una técnica Que a mi punto Me llame la atención Aparte de luego Si no lo lanza Pues también luego Nos lanza a nosotros Eso es bueno Para evadir Una que otra técnica Pero bueno A mi no me gusta Usar las evasiones De resistencia A menos que sea Absolutamente necesario Viene la habilidad Que a mi no me gustó Pero bueno Está bonita Que es el super Kamehameha De oscuro rosa Una habilidad Que aparte De gastar mucho Ki A mi punto de vista No baja tanto daño O sea no sé Si hay un truco Que algo que no esté apretando No sé Le apreto muchas veces Cuadro X Lo que sea Porque yo siento Que baja muy poco Para el costo De 5 barras de Ki Es sinceramente Una exageración Con respecto Al daño que hace O sea hay otras técnicas Que sacan más daño Aquí obviamente A Goku Oscuro No se la podemos quitar Pero bueno Yo digo que Solamente si ya están Seguros de ganar el combate Si no realmente Perder todas las barras De Ki Bueno nos puede costar Un super super sacrificio No lo recomendaría yo Pero igualmente Pues su manera de ejecutar Ya saben Es romper la resistencia Y de esta forma Bueno podemos llegar Con el golpe Lanzarlo E inmediatamente lanzarlo Que viene siendo El Kamehameha De oscuro rosa Que nombre Este Lazo divino La habilidad que me encantó Como puedes ir del cielo Al infierno En un segundo Y viceversa O sea del infierno Al cielo Con lazo divino Esta el claro ejemplo Lazo divino Una técnica Que me encantó Realmente esta Super super genial Esta técnica Lo genial Es que aunque el se cubra Si le llega una espinita Con eso ya le dio Todo el daño De la habilidad O sea prácticamente Vean Lo que hace al inicio Que es el golpe Y las espinas Que le mete Prácticamente es nada O sea le esta bajando Puff Una barrita Super super chiquita El daño Real viene Cuando estalla Y si nosotros Llegamos a dar Un pequeño Una con una pequeña espina Que se quede quieto Le va a entrar Todo 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 el daño Entonces la técnica Esta super bien A mi me encantó Realmente La podemos ampliar De diferentes formas Si rompemos Por ejemplo La resistencia En este caso Con Goku oscuro Pues no va a dar tiempo Pero con la mayoría De los personajes Incluso consigo mismo O sea con Goku oscuro rosa Podemos rematar Dos veces Con lo que vendría Siendo la misma técnica Eso pues No tiene precio Prácticamente te aseguran Una victoria En un combate O sea Soltarlas dos Al mismo tiempo También pueden combinarlo Obviamente con Lo que sea combos Y demás O sea Eso no tiene Ningún tipo de Puro ni problema Pero Si la técnica Esta super genial Aparte pueden aventarlo Si ya está bien En casos de emergencia Nada más tengan cuidado De que el rival Este enfrente de ustedes Porque también Lo que genial de esta habilidad Es que no importa Que no le demos El primer espadazo No se corta La técnica Ni nada Simplemente Vamos Con la espada Empieza a soltar Las espinas Con que una de esas espinas Le de al rival Estamos del otro lado Y va a hacer Lo que vendría siendo La pose Para poder estallar A nuestro contrincante Ya estuvo bien De admirar La técnica Que me encantó Ahora vamos Con lo que vendría siendo ¿Cómo vas a romper La guardia Con Goku Oscuro Super Saiyan Rosa Sumamente sencillo No se como carajos Me dio Ese contragolpe Ese contragolpe La máquina Se puso loca Ya ven como se pone loca Es lo que les digo De repente se puso loca La máquina ¿Qué pasó? ¿Cómo me dio un contragolpe? No tengo conectado El otro control Ni nada ¿Qué pasó aquí? Qué raro Bueno Aquí tenemos que emplearla De manera muy rápida Como pueden ver Y prácticamente No se puede evadir O sea Ahí la máquina Ocupa resistencia Pero Si lo empleamos de manera Todavía muy muy rápida O sea La manera normal Sería esto Y ahí soltamos Y obviamente Si el rival No tiene resistencia Pues Obviamente No va a poder defenderse Si en este caso Le empleamos sumamente rápido Incluso podemos llegar A sorprender al rival Sin que pueda gastar resistencia Nada más que Si tienen que practicarla muchísimo O sea Tienen que Tener los tiempos Bien ejecutados Para que eso ocurra De manera exquisita Realmente estuvo Super genial Simplemente Hay que cargarlo bien A ver No se Ya me equivoqué De botones Pero La manera Es esta Como pueden ver Es super rápido Y aparte Lo lee muy rápido O sea Como pueden ver Son 6 cuadros Son 6 verdad No los estoy contando mal Para que no se queden cortos Para que se lo aprendan Más o menos Ahí como pueden ver Es en el golpe 6 El 7 Es la rotura Está sumamente fácil Y rápido Y sencillo No tiene ningún tipo De apuro A aprendernos Lo que vendría siendo Ese tipo de rotura Y de manera Pues esta sumamente sencilla Pero lo podemos hacer En el aire O en el suelo Nada más tengan cuidado Por ejemplo Si rebota mucho Pues obviamente No le vamos a poder dar O sea Tiene que ser Antes de que caiga Por decirlo de una forma Y la siguiente rotura Que podemos hacer Es terminar la combinación De lo que viene siendo Puño fuerte De esta forma Vamos a poder Sin ningún tipo De falla Error Ni apuro A mi de hecho Me gusta más esta Que estar viendo Que de repente Se te puede ir un dedo Te desesperas En el combate Y haces otro tipo De cosas Pues de esa forma Nos puede funcionar De excelente manera Lo que viene siendo La rotura A ver Vamos a ver Otra vez Con los puños fuertes Ahí está Nos teletransportamos Y podemos llegar Ya no sé por qué Presioné nada más X Pero bueno Ahí está Teletransportate Venga la rotura Uy no me salió De repente Tengan en cuenta Eso tienen que marcar Bien los golpes Si no los marcan aquí Como yo Que estoy prácticamente Echando la chorcha Y jugando Y haciendo desman Pues obviamente No van a poder Hacer la rotura Tienen que marcar bien Yo les recomiendo Marcarlo Muchas veces hacia arriba Es más fácil Que marcarlo Hacia el lado Donde viene el rival Pero esto ya Pues obviamente Si depende un poquito De ustedes Porque ven No sé por qué No me está saliendo Vamos a ver La vieja confiable Con esta siempre caliento Para hacer las roturas Exactamente Y no me está saliendo No sé por qué Posiblemente mi control Ya está quedando sin pila O no sé A ver Vamos a ver Ahí está Ya me está saliendo Aunque el tiempo Está desfasado Como pueden ver Y no sé por qué Marco ese golpe A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya queremos hacer esa rotura No sé Me choca cuando lo manda Así cuando no marca Hacia la izquierda O derecha Porque así no sabemos Cómo va a caer el rival Goku oscuro Pues como les digo Es un personaje Ahí está Ya 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 Estamos vivos y coleando Goku oscuro Como les mencioné Es un personaje sumamente rápido ¿Qué recomendaciones Les puedo dar con él? Obviamente aparte de La super rotura y demás Ahí está la rotura La segunda Vamos a hacerla Una vez nos teletransportamos Ahí está marcado Perfecto ¿Qué recomendaciones? Por ejemplo Cuando nos estemos dando golpes Si el personaje rival ¿Cómo se dice esto? Se teletransporta Yo no recomiendo golpear Con puño débil Yo recomiendo realmente Golpear con lo que vendría Siendo puño fuerte Porque vean Qué cantidad de distancia Gana simplemente Soltando la combinación Que es por ejemplo Estamos con puño débil Ser Cambia de lado Y con lo que vendría Siendo puño fuerte Vamos a ganar Esta increíble distancia Es prácticamente Lo que es un brinco Z que les había dicho Así como lo tenemos que hacer Y de esta forma Pues obviamente El rival Se tiene que echar más Para atrás O tiene que hacer Otro tipo de movimientos Que también puede ocurrir Pero si no simplemente Se teletransporta Y no hace nada Simplemente con eso Lo vamos a dar Un buen alcance Hay que tener muchísimo En cuenta esa situación Y fuera de eso Pues realmente Esto es prácticamente Lo que es Goku's Kuro Un personaje Muy versátil Muy rápido A mi punto de vista Sumamente rápido He visto que incluso Le puede ganar La patada a Goku La que tiene rota Donde gira y eso Pero eso obviamente Depende un poquito De como lo empleemos Y demás Ya saben que si Pues no ejecutamos Los comandos al momento Y cosas así Pues no nos puede ir Muy bien Entonces tengan Muchísimo cuidado En esas situaciones Aquí ya estamos A ver Esta largatura Ya ahí está No sé por qué De repente Como que Pues No sé Se pierde práctica O algo así raro En este caso Bueno Ya está La guía realmente Como les mencioné Es un personaje Hay que practicarlo O sea hay que practicarlo Hay que practicar mucho Los movimientos Hay que practicar Esta situación La otra Aquella El rayo De la muerte Súbita Hay que practicar Pero todo eso Tiene realmente Su fruto Es un personaje Muy entero Y lo chistoso Ahorita Es que Normalmente Te vas a encontrar Con puro Goku Oscuro En el online O sea que No me sorprendería Que de repente En el combate online Que hago después De hacer esto Me venga un Goku Oscuro Entonces se los voy Anticipando Por si ven Que es un Goku Oscuro Bueno ya saben Por qué Porque hay mucha gente Que tiene a Goku Oscuro En el online De momento Pues vamos Directamente al combate Online A ver que tal nos va Y que tal nos funciona Nuestro Super Goku Oscuro Con nuestras Super combinaciones No sé por qué Haces cosas raras Máquina Vete para allá Y aquí estamos En un combate online Vamos a ver Que tal nos va Tiene un poquito Más de puntos Que yo Entonces veamos Veamos Verifiquemos Que tal nos va Contra con nuestro Goku Oscuro Posiblemente Me toque Contra otro Goku Oscuro Pero esto Pues ya depende Un poquito De Bueno la fortuna Normalmente la gente Está atascada Utilizándolo 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 Exactamente Como les menciono Aquí sale Aquí me duele Es un poquito El lag Que tiene esta persona Como pudieron Me tenía dos rayitas O sea que puede Que haya una falla Ahí en los movimientos Así pero a ver Que tal nos va A ver venga Viene de lleno A nosotros O que va a hacer Un poquito Atascada La persona Pero está bien Siempre mantenemos La distancia La distancia Según yo Le di primero Pero bueno Ya no importa No sé ahí Cómo me dio Pero venga No sé Estamos, ahí estamos Ya me tuve que concentrar mucho en esto Yo creo que si le vamos a poder dar las dos A ver que tal sale Exactamente, ya creo que le de una vez Exactamente Poderosísimo Goku oscuro Ya saben, denle like, compartan Mano arriba, compartir, suscribirse Todo eso De momento si me puso feliz ganar con este Goku De momento pues nos vemos Para la prox, gracias por ver el video Ya saben, like, todo eso Apoyen, apoyen, como dicen, revienten el like